Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar la revisión de la práctica, ¿listo? De pulmones y plébulas. Bueno, entonces. ¿Adrián Bedoya? Sí, doctora, presente. Adrián, buenos días. Adrián. Buenos días, doctora, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Adrián, ¿este qué pulmón es? Es el pulmón izquierdo. A ver, ubíquese. Sí, el izquierdo. Derecho, derecho. ¿Y este? ¿El izquierdo? Bueno, entonces. Andrés Flores. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Andrés Flores, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Sí, ¿me escucha, doctora? Ahí sí. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho, Andrés? No, no la escucho, doctora. A ver, trate de conectarse otra vez. ¿Antonela? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Antonela, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? Tres, un lóbulo superior, un medio y un inferior. Listo, entonces, ¿ese qué lóbulo es, Antonella? El lóbulo medio. Muy bien, ¿este? Pues todo ese ya sería el inferior. Muy bien, ¿y este? El lóbulo superior. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Dos. ¿Aquí dónde está el cursor? Ese sería el lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Y este? El lóbulo inferior. Muy bien. ¿Daniela Jiménez? Sí, doctora. Daniela, buenos días. ¿Qué parte del pulmón es esta donde está el cursor? Esa sería la parte apical. Muy bien. ¿Y aquí donde le ubico el cursor? Esa sería la lingular inferior. No, 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 acá abajo. Ah, acá abajo. Esa sería la basal. Ah, muy bien. Entonces, Daniela, ¿cuántas caras tiene el pulmón? El pulmón tiene, no me acuerdo. Tres. Tres caras. ¿Sabe cuáles son? Las caras, ah, ¿de cuál? Del pulmón. ¿Del pulmón? Sí. Son la cara superior, media, inferior. No. Esas no son. Daniela Legarda, ¿usted se acuerda cuáles son las caras del pulmón? Es la cara costal, la cara mediastinal y la cara diafragmática. Muy bien. Entonces, ¿esta qué cara será? La cara costal. Aquí, medialmente. La mediastinal. Muy bien. ¿Y aquí? La diafragmática. Muy bien. Siga. Daniela Pérez. Sí, la. Daniela, buenos días. ¿Esta qué pulmón es? El pulmón derecho. El pulmón derecho. Ajá. ¿Por qué dice usted que es el pulmón derecho? Que tiene tres lóbulos. Ajá. ¿Este qué lóbulo es? Ese, el posterior. Inferior. Inferior. ¿Este? Inferior. El medio. Ajá. ¿Y este? El superior. El superior. Ajá. Muy bien. ¿Esta fisurita, cómo se llama? Fisura oblicuo. Muy bien. ¿Y esta fisurita? Fisura horizontal. Ajá. Muy bien. ¿Dayana Galvez? ¿Dayana Galvez está? María Fernanda Escobar. María Fernanda Escobar. ¿Qué pulmón derecho o izquierdo? A ver. ¿El izquierdo? No, el derecho. ¿Ese qué pulmón es? Ese sí es el izquierdo. ¿Por qué dice usted que ese es el izquierdo? Por los lóbulos. Ajá. ¿Cuántos lóbulos tiene? El izquierdo. Ajá. Tiene, pues, dos lóbulos. Ajá. Entonces, aquí donde yo le coloco el cursor. ¿Qué lóbulo es? Ese es el lóbulo inferior. Muy bien. ¿Y este? El lóbulo superior. Ya. ¿Qué cara es esta? A ver. De las que nos acabó de decir la compañera. ¿Qué cara es? Esa sería la cara mediastinal. Muy bien. Esa sería la cara mediastinal. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, Natalia Ortega. Buenos días, doctora. Buenos días, Natalia. ¿Qué pulmón es ese? Ese es el derecho. Ajá. ¿Por qué dice usted que es el derecho? Porque tiene tres lóbulos. Ajá. ¿Qué lóbulo es este? Ese es el medio. Muy bien. ¿Este? Ah, sí. Sí. El superior. Ajá. ¿Y este? El medio. Medial. No, mírelo bien. Porque el medio ya me dijo usted. El inferior, doctora. Ya. El inferior. Entonces, superior. ¿Qué cara es esta? Esa es la cara mediastinal. Mediastinal. Ajá. Muy bien. Entonces, mire. Este número dos, ¿qué le está señalando a usted? ¿Qué fisura le está señalando a usted? Esa es la fisura oblicua. Muy bien. Y aquí donde yo le ubico el cursor, ¿qué fisura es? La horizontal. La fisura horizontal. Ajá. Muy bien. El número uno, todo esto, ¿qué señala? No, no sé, doctora. ¿Cómo se llama? Todo este paquete que entra al pulmón. ¿Cómo se llama? El hilio. El hilio es la estructura, el hundimiento que permite la entrada de estas estructuras. Pero esta estructura, ¿cómo se llama? Pedículo pulmonar. Pedículo pulmonar. Ajá. O sea, el pedículo es todo, ¿sí? Lo que tiene. Sí. El hilio. El hilio es el espacio anatómico. Entonces, usted me dice, por ejemplo, aquí está el hilio, sí, aquí está el hilio. Pero mi pregunta es, ¿cómo se llama la estructura que contiene este paquete? Sí, o sea, lo que está señalado aquí en el libro es el hilio. Pero mi pregunta dice, ¿cómo se llama la estructura que contiene este paquete? Es el pedículo o raíz pulmonar. Ajá. Muy bien. Bueno. Sigamos. Entonces, Carolina Ordóñez. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, Carolina. Carolina, entonces, este número nueve en el pulmón derecho, ¿a qué corresponde? ¿Este es el bronquio superior? Ese es el bronquio. Ajá. Sí, ese es el bronquio superior. Ajá. Y este sería. ¿El bronquio inferior? No, el principal. Ah, intermío. Acuérdese. Ajá. No, no, no. Lo que pasa es que cuando usted estudia, le dice que el bronquio principal derecho, cuando llega al hilio, entrando en el hilio, da la primera división, pues, digámoslo así, que es el bronquio lobar superior. Y entonces entra como bronquio principal y ya en la parte interna del hilio, en ese trayecto del hilio, es cuando ya se divide. Pero entrando, empezando a entrar en el hilio, ya da su bronquio lobar superior. Entonces, aquí estaría el bronquio lobar superior y este es el bronquio pulmonar derecho. ¿Listo? Ah, bueno. Y esta, aquí donde yo le ubico el cursor, ¿quién sería? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y aquí donde le ubico el cursor. Esa es la vena pulmonar. La vena pulmonar. Entonces, no se ubiquen. No, perdónenme. No se olviden. Muy bien. El pulmón derecho lleva bronquio, arteria y ven. ¿Listo? Sofía Montes está. Doctora. Mande. Una compañera me dice que está escribida en el chat y que él sí le puede contestar. A ver. Ah, la niña de las córdalas y que no se preocupe, que tranquila. ¿Alguien más escribió? Creo que es Dayana. No se preocupe, Dayana. Entonces, miren, el pulmón derecho entonces tiene bronquio, arteria y ven. ¿Listo? Bronquio, arteria y ven. ¿Sofía Montes está? Bueno, ¿Sebastián? ¿Sebastián? Sí, doctora. ¿Sebastián? Sí, doctora. ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Sebastián, qué pulmón es? El izquierdo. El izquierdo. Muy bien. El número tres, ¿a qué estructura corresponde? A la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar. ¿El número cuatro? Al bronquio principal. Ajá. ¿Y aquí dónde lo ubico el cursor? A la vena pulmonar superior. A la vena pulmonar superior. Ajá, muy bien. Y esta pues sería la vena pulmonar inferior. Muy bien. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que en el hilio, ¿sí? Mire cómo cambia la arteria. Está posterior y viene arteria, bronquio y vena. La vena siempre va a estar por delante. Vena, arteria, bronquio, vena. Y miren lo que sucede en el derecho. Bronquio, arteria, vena. Entonces, derecho, bronquio, arteria, vena. Izquierdo, arteria, bronquio y vena. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tendríamos aquí. Bueno, Sebastián, esta impresión, ¿qué impresión es? Cardíaca. La impresión cardíaca. Ajá, muy bien. Paola. Sí, díganme. Esta, ¿qué impresión es? Cardíaca. No, mírela bien. Pero está preiliar, suprailiar o posiliar. Posiliar. Ajá, entonces, ¿qué impresión es? No recuerdo el nombre bien propio. ¿Quién recuerda? ¿De la aorta descendente, doctora? Sí, señor, muy bien. La aorta descendente. Entonces, esa es la impresión para la aorta descendente. ¿Listo? Y a este nivel superior que teníamos para el pulmón derecho. ¿De la cava superior? Sí. Y arco órtico. Y ahí, ácidos y este, mire, arco órtico. Tiene la formita del arco. Ajá, muy bien. Y para el pulmón izquierdo, ¿qué teníamos? ¿Quién recuerda? El surco para el surco para el esófago. El surco para el esófago. Ajá. Estaba también arriba del área de la tráquea. Esa sí estaría aquí. Ajá. Y también estaría para la arteria subclavia, más seguro. Y para la vena brachiocefálica. Aquí. Ajá. Y creo que, ah, y eso es para el arco de la aorta. Ajá. Para el arco aórtico. Cuando empieza ya su porción a descender. Ajá. Adrián Bedoya. Aquí donde le ubicó el cursor, todo esto, ¿cómo se llama? Eso se llama la, ¿cómo se llama? La cavidad. El, se me fue. Doctora. Señora. Lo que está, ¿puedo decir lo que está señalando? Sí, por favor. Ese para mí sería el saco pericárdico, ¿no? Pero pues ahí está el medio. Todo el espacio. Eso. Mediastino. Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, mire, lo que Daniela dice es importante. Entonces, cuando yo le estoy haciendo la pregunta, si de pronto tiene dudas en la pregunta, usted me dice, ¿me repite la pregunta o no entiendo la pregunta? Sí, ¿por qué eso? Entonces, por ejemplo, este es el saco pericárdico, pero la pregunta dice, ¿cómo se llama esta región que le estoy señalando? ¿Listo? Entonces, ahí la respuesta es el mediastino, ¿no es cierto? Bueno. ¿Adrián? Sí, doctora, aquí estoy. Este es el mediastino. Sí, doctora. Esto que es ahí donde le pongo el cursor. Esa es la... ¿Qué corresponda? Ese no es el lóbulo inferior, doctora. No, Adrián, está perdido hoy día. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama eso? La... No, doctora. Doctora. Sí. Es la pleura parietal. Esta es la pleura parietal, Adrián. Ve, todo esto que está aquí blanquito es la pleura parietal. Listo aquí y acá. Bueno, Antonella. Sí, doctora. Antonella, ¿esta pleura parietal qué porción es? ¿O qué cara es? ¿O qué región es? Diafragmática. Muy bien. ¿Esta, aquí donde le pongo el cursor? No recuerdo. Pleura mediastínica. Sí, mediastínica. Pleura mediastínica. Ah, muy bien, Antonella. ¿Y esta de aquí? La costal. La pleura costal. Ajá, entonces miren, pleura costal, pleura mediastínica y pleura diafragmática. ¿Listo? Aquí les presento el timo, miren. Entonces este es el timo que cuando somos pequeños está de un calibre pues mucho mayor. Aquí les presento a la vena cava superior. Aquí les presento al arco aórtico, a la aorta pues. ¿Listo? Bueno. Entonces, eh, Daniela Legarda. Sí, doctora. ¿Qué pulmón es ese? El izquierdo. El izquierdo. Muy bien. ¿El número uno qué borde es? Sería el borde... ¿Posteromedial? No. Anterior. Eso, ese es el borde anterior. Muy bien. ¿El número dos a qué corresponde, Daniela? A la fisura oblicua. Muy bien. El número tres. Borde inferior también, borde inferior puede ser. Bueno, pero ese tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Cuando ustedes lo estudian en el libro le dice la escotadura lingual. ¿Y la cuatro? La língula. Que le pertenece al óvulo superior. ¿Listo? Doctora. Sí, señora. Doctora, usted dijo la escotadura lingual, pero también se llama la escotadura cardíaca, ¿cierto? Ajá, sí, señora. Escotadura cardíaca o escotadura lingual. Y esta es la língula. Listo. ¿Qué borde es este, Daniela? Legarda. El borde inferior. Muy bien. Y este de aquí, ¿qué borde es? El posteromedial. El borde posteromedial. Ajá, muy bien. Daniela Jiménez. Sí, doctora. ¿Qué pulmón es ese? Ese es el pulmón... Izquierda. Izquierda. Ajá, muy bien. Número uno, ¿a qué corresponde? Es la fisura oblicua. Número dos, ¿a qué impresión corresponde? Impresión para la aorta descendente. Sí, señora, muy bien. El número tres, todo en conjunto, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo es que se llama este? ¿Con qué se dijo este? Se me olvidó. No, pues en todo en sí es el hilio, pero tiene otro nombre, que lo dijo Sebastián, que no se me acuerdo. El pedículo. El pedículo es. Ajá, muy bien. La impresión número cuatro, ¿a qué corresponde? A la impresión cardíaca. Muy bien. ¿Y el número cinco, a qué corresponde? Pues en sí a la cara diafragmática, pero también está el borde inferior, sería ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y la base. Y la base. ¿No es cierto? Muy bien. Bueno, ¿qué estructura es esta? Esa sería la arteria pulmonar. Muy bien. ¿Este? Arteria. Esa sería el bronquio. Sí, muy bien. ¿Y estas dos? Esas serían las, el bronquio. No, no, porque usted ya me dijo. Esas serían las arterias, ¿no? No, usted ya me dijo. Esta es la arteria, muy bien. La arteria, ajá. Este es el bronquio, muy bien. Y estas dos. Las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares. Entonces, acuérdese que las venas siempre van hacia adelante. En el pulmón izquierdo es arteria, bronquio, vena. Y en el pulmón derecho es bronquio, arteria y vena. Se invierten, ¿listo? Pero las venas siempre van a estar por delante. Muy bien. Bueno. Entonces, Daniela Pérez. Sí, doctora. Daniela, ¿qué pulmón es ese? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El derecho. ¿Por qué decimos que ese es el pulmón derecho? Tiene tres lóbulos. Porque tiene tres lóbulos. Ajá, muy bien. Entonces, ese segmento, ¿a qué corresponde? Al segmento apical. Al segmento apical. Ajá, muy bien. El número tres, ¿a qué corresponde? El segmento anterior. Ese es el segmento anterior. Y el número dos. Segmento posterior. Ajá, eso, muy bien. Entonces, aquí acabamos de visualizar en esta lateral nuestro lóbulo superior, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. María Fernanda Escobar. Sí, doctora. María Fernanda. Entonces, nos vamos hacia la parte media. Entonces, ¿este número cuatro a qué corresponde? Esa sería... Esto es anterior. Miren, todo esto que tenemos aquí, ese es el borde anterior. Entonces, ¿este cuatro? ¿El medial? No, ese es el lateral. El medial es aquí donde le pongo el cursor. Ahí donde yo le dejo el cursor, ese es el segmento medial. Y este, como esta es una vista lateral, es el segmento lateral. Ya, doctora. ¿Listo? Bueno, entonces vamos... ¿Este qué segmento es? María Fernanda. El apical. Muy bien. ¿Este? Ese es el anterior. Muy bien. ¿Este? Se me perdió la cosita. El dos, el número dos. Ah, ya. El número dos sería el superior. No, porque el uno es el superior, el tres es el anterior. El dos es el posterior. Muy bien. ¿El cuatro? El lateral. Y aquí donde le pongo el cursor, en un ratito llegó. El medial. ¿El segmento medial? Medial. Bueno, muy bien. Natalia Ortega. ¿Qué? Sí, doctora. Natalia. ¿El número seis a qué segmento corresponde? Al superior. Ese es el superior. Ajá. Entonces nos vamos a ir de atrás hacia adelante. El nueve. El basal lateral. No, de atrás hacia adelante. Nos vamos. ¿El medial? No. De atrás hacia adelante o al posterior. Ah, perdón. El posterior. O sea, este es el basal posterior. Ajá. Muy bien. Este entonces, ¿cuál sería? ¿El basal anterior? No. ¿No? El medial, perdón. No. ¿Lateral? Este es el lateral. Ajá. ¿Y este? ¿Y este? El anterior. Eso. Entonces vamos otra vez. ¿El de arriba? El de arriba, el superior. Segmento superior. ¿De atrás hacia adelante? ¿Este? El segmento basal posterior. Muy bien. ¿Este? El segmento basal lateral. Muy bien. ¿Y este? El segmento basal anterior. El segmento basal anterior. Muy bien. ¿Carolina Ordóñez? Sí, profe. Carolina. Entonces, ya escuchamos. Número uno, Carolina. Ese es el apicar. Muy bien. Número dos. Estamos atrás. Ese es el posterior. Sí. ¿Y el número tres? Anterior. Muy bien. Superior. Vámonos al medio. ¿Cuatro? El lateral. Muy bien. ¿Aquí dónde le pongo el cursor? Medial. Medial. Muy bien. Vamos al óvulo inferior. ¿El seis? Ese es el superior. Ya, muy bien. ¿Este? Ese es el basal anterior. Basal posterior. Posterior. Muy bien. ¿Este? Ese es el basal lateral. Muy bien. ¿Y este? Es el basal anterior. Basal anterior. Ajá. Muy bien. ¿Listo? Sí, Sofía. Que se recupere. Es que se me olvida a veces los nombres. Entonces, ya. Bueno. Muy bien. Entonces, Sebastián. ¿Qué cara es esta? Le estoy señalando con el cursor. Mediastínica. Mediastínica. Muy bien. Número uno. Apical. Apical posterior. Ah, no me decía apical. No se invento. Apical. Número dos. Posterior. Número tres. Anterior. Número cinco. Medial. Medial. Sí, aquí no vemos la lateral, pues, ¿no? Listo. Nos vamos al lóbulo inferior. Seis. Apical. O superior. Ajá. Número nueve. Basal posterior. Muy bien. Número ocho. Basal lateral. Número siete. Basal anterior. 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 Y número diez. Basal medial. Eso. Entonces, aquí en esta cara mediastínica podemos ver claramente del lóbulo medio, este que correspondería al, ¿qué me fue? Al segmento medial, ¿no es cierto? Aquí el segmento medial. Y en esta cara medial, con el número diez que no vemos en esta lateral, aquí podemos ver nuestro segmento basal medial. Este segmento basal medial, el anterior, el lateral y el posterior. ¿Listo? Que se pueden observar en esta cara. Ah, muy bien, Sebastián. Paola. Sí, doctora. Paola, entonces, número uno de la cara mediastínica. El segmento apical. Ajá. Número tres. El anterior. Número dos. El posterior. Número cinco. El medial. Número diez. El basal medial. Número siete. El basal anterior. Número ocho. El basal lateral. Número nueve. El basal posterior. Número diez. ¿Ventira, el seis? El superior. El superior, ajá. Muy bien. Adrián. Sí, doctora. Adrián, número uno. El apical. Número tres. El tres, el anterior. Número dos. El dos es el posterior. Número cinco. El cinco es el cinco, el cinco, el cinco. ¿Ese es el lateral? No, porque mire, es la cara mediastínica, la del medio. Entonces, ese. Sí. Cinco es el posterior. No, es el segmento medial. Del óvulo medio. Medial. Ahora sí, todo esto que nos vamos de aquí, nos vamos al óvulo inferior. El seis, ¿a qué corresponde? El seis, el apical. Apical o superior, ajá. ¿El nueve? El nueve es el basal, ¿verdad? Sí, ¿cuál basal? Hay cuatro basales. El basal. El de más atrás. ¿El basal lateral? No, no. No, posterior. Posterior. Basal posterior. ¿El diez? El diez es el basal medial. Muy bien. ¿El ocho? El ocho. Sí, se me fue el ocho. El basal lateral. Basal lateral. ¿Y el siete? El siete es el... Este también es... No. Basal anterior. Anterior. ¿Antonella? Sí. Antonella. Entonces, vámonos al lateral. Número uno. El segmento apical. Número dos. El segmento posterior. Número tres. Segmento anterior. Número cuatro. Ese sería el segmento lateral. Número seis. El segmento superior apical. Muy bien. Número nueve. El nueve sería el segmento basal posterior. Muy bien. Número ocho. Segmento basal lateral. Número siete. Segmento basal anterior. Muy bien. Ahora sí nos vamos a la cara mediastínica. Número diez. El de sería el segmento basal medial. Y el número cinco. El cinco, el medial. Muy bien. Listo. Entonces, claros con el pulmón derecho y sus segmentos. ¿No es cierto? Ahora nos vamos a este, Daniela Jiménez. Sí, doctora. Que es el pulmón del lado izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Entonces, vámonos. Este, uno más dos. El apico posterior. Eso. Entonces, este lo nombraron así, decía en área positiva, porque tiene dos componentes. Apical y posterior. Por eso le pusieron uno más dos. Entonces, es el apico. Apico posterior. Posterior. Muy bien. El número tres. El anterior. Muy bien. Número cuatro. El lingular superior. Muy bien. Número cinco. El lingular inferior. Muy bien. Número seis. Ese es el superior. Este es el segmento superior. Sí, señor. Este. Ese es el basal anteromedial. Anterior. Anterior. Aquí. El basal lateral. Y aquí estaría. El borde. No, no. Este aquí, por ejemplo. Bueno, este, pues. Digámoslo aquí. Este, ¿cuál sería? ¿Cómo así, doctora? ¿Qué me quiero preguntar? Es que. O sea, este, este, este número diez. ¿A qué corresponde? Ah. El diez sería el basal posterior. Sí. Lo que. Siendo realistas. Siendo realistas. En esta vista lateral. Como tal. Sino que este. Si usted se da cuenta. Si ustedes se dan cuenta. Este borde anterior. Está un poquito más echado. Digámoslo como hacia la izquierda. No está tan sagital. Y por eso no nos deja aquí ver. Este que correspondería al segmento basal posterior. O sea, más o menos ahí donde está el cursor. Para el examen voy a buscar otra que sí nos deje ver. Aquí estaría el segmento basal posterior. Aquí estaría el segmento. Este con el número nueve. El basal lateral. Y este sería el segmento basal anterior. Sino que estos dos tienen una amplitud un poco mayor. Pero es por la disposición de la figurita como tal. Muy bien, Daniel. O sea, ahí quedaría como en la puntica del lateral, ¿no? Sí, exacto. O sea, el posterior que es este número diez. Si estuviera totalmente así en un plano sagital muy bueno. Podríamos verlo aquí donde yo le pongo el cursor. Estaría ese segmento basal posterior. Aquí estaría el segmento basal lateral. Aquí estaría el segmento basal anterior. Muy bien, Daniel. Daniela Legarda. Sí, profe. Entonces, este uno más dos. El apico posterior. Muy bien. Tres. Anterior. Cuatro. Lingular superior. Cinco. Lingular inferior. Muy bien. Seis. Superior. Superior. Este ocho. Basal medial. No, porque esta es una cara lateral. Basal anterior. Anterior. Este. Basal lateral. Y aquí donde le pongo el cursor, ¿quién estaría? El basal posterior. El basal posterior. Ajá. Muy bien. Daniela Pérez. Sí, doctora. Daniela Pérez. Entonces, vámonos a esta que es la cara. ¿Cómo se llama esta cara? Medial. Medial. Muy bien. Uno más dos. Apico posterior. Apico posterior. Muy bien. Vámonos hacia el borde anterior. Número tres. Anterior. Anterior. Muy bien. Número cuatro. Vingular superior. Muy bien. Número cinco. Vingular inferior. Muy bien. Número siete. Basal anterior. No, no. Porque esta es la cara medial. Basal medial. Basal medial. Ajá. Este número ocho. Basal anterior. Basal anterior. Muy bien. Este número nueve. Basal lateral. Muy bien. Y el número diez. Basal posterior. Basal posterior. Ajá. Doctora. Señora. ¿Por qué no se puede decir basal antero medial? A ver, porque por disposición está basal, está anterior, pero está más visible hacia la superficie lateral que hacia la superficie medial. En el anterior. Entonces, ese no tiene tanta correlación medial, sino es el segmento que está ubicado hacia la región anterior. Por eso la base tiene cuatro, a ver, los segmentos son posterior, lateral, anterior y medial, ¿no es cierto? Tiene cuatro segmentos. Pero es por la relación anatómica del bronquio, ¿a dónde va? ¿Se acuerda que esas se denominan de acuerdo a los bronquios? Entonces, por la disposición del bronquio se nombra el segmento pulmonar. No he visto literatura que lo nombre así, pero ahorita le busco. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno. Claros, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Todo claro. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar. Bueno, entonces, María Fernanda Escobar. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda Escobar. Carolina. Carolina, ¿puede hablar? Sí, doctora. Ah, ya. Yo. Estaba confundida. Sí, Carolina Ordoña, ya. Muy bien. Carolina, esa estructura, ¿cómo está la diapositiva? ¿Cómo se llama? El pulmón... ¿izquierdo? ¿Ese es el pulmón? ¿Segurísima que es el pulmón? ¿Cómo, profe? ¿Segurísima que es el pulmón? ¿Está usted viendo el pulmón? No. No. Ese es... No, no sé. ¿Yo puedo, profe? Sí, señora. ¿Es la cavidad pleural o también pleura parietal sería, no? Sí, señor. Sí, señor. Esa es la pleura parietal. Ah, muy bien, Daniel. Eh, Andrés Flores. Sí, doctora. Andrés, eh... Aquí donde yo le pongo el cursor de esta pleura parietal, ¿qué pleura es? Esa sería una fascia, doctora, la endotráxica. No, no, no. Esto que está viendo usted aquí es la pleura parietal. ¿Qué parte de la pleura parietal es ahí donde le pongo el cursor? Doctora. Esperemos un ratito, Daniel. Sí, señor. Ah, o sea, ¿sería en cuanto a porciones, doctora? Sí, claro. Sí, señor. ¿Esa sería la porción diafragmática? No. Daniela, ¿qué porción es? Eh, la porción mediastínica. Ajá, esa sería la porción mediastínica. Doctora, disculpe. ¿La porción mediastínica estaría inervada por el nervio frénico? Ajá, hacia la parte inferior, pero... Y con el diafragma, ¿no? Ajá. Sí, señor, pero hacia la parte aquí, hacia la parte angular. Hacia la parte superior le agarrarían las intercostales. Ah, ya. Las intercostales. Bueno, entonces, esta es la mediastínica. Y esta, Andrés... Esa sería la porción costal. La costal, muy bien. ¿Y esta? Esa sí, la diafragmática. Esa sería la diafragmática. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, Antonella. Sí. ¿Qué ve usted en esa radiografía? Pues, aquí estaría viendo en el centro, bueno, pues, como tal, el mediastino, y ahí estaría el saco pericárdico con el corazón. Sí, señora. Pues, se estaría viendo la... Pues, el espacio de... Bueno, pues, a los pulmones, pues, el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo? Ay, perdón, perdón. Tengo como disgrafia, parece. Debe en un rato. Vamos a ver si está un muerto. Eso sí. Ah, muy bien. Entonces... ¿Cómo nos dice? ¿Dónde la está volando, cierto? Sí, doctora. Mire, todo esto que usted ve aquí... Todo esto que usted está viendo aquí, véanlo aquí de bonito en su radiografía. Todo esto es el mediastino. Entonces, todo esto es nuestro mediastino. Muy bien. Entonces, aquí adelante, mire, aquí le voy a dibujar. Mire, aquí está la escotadura. ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué voy a dibujar? Ajá. Ajá. Está. El ángulo de Lois. El ángulo de Lois. Ajá, muy bien. ¿Listo? Entonces, hacia arriba, Antonella, ¿aquí qué vamos a encontrar? ¿Cómo se llama este mediastino que tenemos aquí? El superior. Este sería el mediastino superior. Muy bien. Y este de aquí, ¿cómo se llamaría? El diastino inferior. El diastino inferior. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas con eso? No, no, ¿cierto? Bueno. Eso. Todo lo que usted está viendo acá, ¿cómo se llama? ¿Qué está viendo acá? Su negrito que usted ve, ¿qué es? El pulmón. Pulmones, ajá. ¿Qué pulmón es este? El izquierdo. El derecho. Antonella, ¿qué pulmón es? Acuérdese que es estar en posición anatómica. Está mirándola usted, de frente la está viendo su paciente. Entonces, ¿qué pulmón es? Pulmón. Derecho. Derecho, muy bien. Y entonces, ¿este será el pulmón? Izquierdo. Izquierdo, muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí de algo que hayamos dicho? No, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? ¿Algo más? ¿Bronquios, doctora? Sí, esos son los bronquios. Y aquí, Sebastián. En diafragma. Eso, miradito. Es aquí, descansando, está nuestro amigo diafragma. Y aquí también podemos ver los bronquios. Ajá, muy bien. Entonces, aquí se los voy a dibujar. ¿Qué bronquio será ese? Segmental y superior. Este sería el superior, pero no segmentario, sino lobar superior. ¿No es cierto? Este, se me abrió un poquito más. Este, Sebastián, ¿cuál sería? Lobar medio. Lobar medio. ¿Y este? Lobar inferior. Lobar inferior. Las dos hasta ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces. Un momento aquí. Voy a ver. Esta línea de aquí. Entonces, muy bien. Y aquí, miren. Eso. Entonces, Paola, ¿este qué bronquio sería? Aquí. ¿El superior? ¿Cómo se llama, pero? Lobular superior. Bronquio lobar superior. Ajá. ¿Y este? El lobar inferior. El lobar inferior. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Miren, nosotros ya miramos en la radiografía. Ya sabemos dónde está el mediastino, cuál es el mediastino superior, cuál es el mediastino inferior. Ahí estamos viendo el corazón. Entonces, por ejemplo, si decimos Daniela Pérez que estamos viendo el corazón, ¿qué mediastino es? ¿Anterior, medio o posterior? Sería el medio. El medio. Ajá. Muy bien. Estamos viendo todo nuestro pulmón derecho y estamos viendo todo nuestro pulmón izquierdo y ya miramos nuestros bronquios. Sí, entonces, mire, cuando usted llegue a la radiología, vuelve a mirar la anatomía. De aquí ya nunca más la va a soltar. Bueno. Entonces, aquí, ¿cómo se llama esa parte del pulmón, Daniela Pérez? Apical. Apical. Ajá. Y aquí donde estoy dibujando, ¿cómo se llama? Basal. Basal. Ajá. Muy bien. ¿Qué cara es esta del pulmón? Sería la cara costal. No, véanla bien. Media estínica. Cara media estínica. Ajá. Y esta de aquí, ¿qué cara sería del pulmón? La cara costal. Costal. Muy bien. Y aquí, ¿esta cara cómo se llamaría? Diafragmática. Cara diafragmática. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces, en esta cara que nosotros estamos viendo. Muy bien. Ajá. Entonces, nunca se les olvide una cosa. Los pulmones siempre van a ser negros. Siempre. Siempre, siempre, siempre el pulmón va a ser negro. Y usted mira dentro de este pulmón, mire, esta estructura negra, mira unas fibras, unos hilos. Si los mira, aquí, vea, por ejemplo, aquí, mire, estas raícitas, mire. Sí, miran todas esas raíces. Sí. Sí, doctor. Todo eso es el árbol bronquial. Todo el pulmón debe tener estas fibras, mire, que son el árbol bronquial, que cada vez se va haciendo más. Entonces, van haciendo los lobares, se hacen segmentarios, los segmentarios se hacen terminales, luego bronquiales respiratorios y, bueno, toda la cadena que usted ya conoce. Entonces, se van haciendo cada vez más, 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 más pequeñitos. ¿Listo? Bueno. Y el pulmón es negrito. Bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿dónde está? Paola, ¿sí? Dígame, profesor. Paola, entonces, ¿qué observa usted en esa radiografía? Esa es la parte posterior, ¿verdad? No, sigue siendo anterior, porque aquí están las clavículas. La clavícula derecha y esta es la clavícula izquierda. Aquí está nuestro esternón, con su manuquil. Entonces, ¿esta porción central cómo se llama? Mediastina. Esto se llama mediastina. ¿Listo? Entonces, mire, el corazón, que está aquí, debajo de ese saco pericárdico, es una estructura muscular sólida en sus paredes. Por eso usted lo ve blanco, a diferencia del pulmón. ¿Listo? Bueno, entonces, mire, aquí, mira, el bronquio superior. Véalo aquí, véalo aquí, el bronquio medio, y véalo aquí, el bronquio inferior. Aquí mira usted el superior, y aquí usted mira el inferior. Y todas y cada una de las ramificaciones. Esto que está aquí, mire, esta es la costilla. Vea. La costilla, ¿sí? Lo que usted mira, en medio de la costilla que yo le estoy marcando, eso es lo que se conoce como el espacio intercostal, mire, de la caja torácica. Eso lo vimos desde el semestre pasado. El espacio intercostal. Ahí es donde yo ausculto a mi paciente, porque no hay hueso, y me permite auscultarlo y revisarlo. Entonces, ¿qué color es el pulmón? Negro. Listo. Muy bien. Bueno. Entonces, Daniela Jiménez, ¿qué ve en esa radiografía diferente a lo que hemos visto en las radiografías anteriores? ¿Qué ve diferente? Pues que está más, el espacio, pues, blanco como más, como bastante, ¿no? ¿Qué está blanco? ¿En serio, no? Señora, otra vez, se me perdió. ¿Qué está más blanco? El corazón, los grandes vasos, todo lo que tiene que ver con el árbol bronquial. ¿Qué parece con ese corazón? ¿Qué parece ese corazón respecto a los otros corazones? Que ese corazón puede hacerme ver, pero, a ver, ¿qué? Ve ese corazoncito. Y ve este corazón. Eso sería el que... No, no, usted ve este corazón y yo le digo, usted lo ve, y ve este corazón, ¿qué diría? Sería que una, pero, una vista posterior, ¿no? No, 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 es una vista anterior, solamente viéndolo. Usted ve este corazón. ¿Y ve este corazón? Doctora. ¿Qué dice? Está más grande. Está más grande. Sería una cardiomegalia, ¿no, doctora? Entonces, no le pongamos nombre. Entonces, simplemente, lo que dice Sebastián, entonces, mire, yo veo ese corazón que está muy centradito, muy en la parte mediastinal, y veo este, y yo lo veo más grande, ¿no es cierto? Veo que ese corazón está más grande de lo que normalmente debería estar. Ajá, bueno, uno. ¿Qué más miramos, Daniela? En esa radiografía. Se miran los pulmones, pues, logramos separar. Bueno, también se miran los... Entonces, mire ese pulmón derecho y mire ese pulmón izquierdo. Listo. Cuando usted ve esta radiografía, ¿qué dice de los pulmones? Pues que tienen mucho, puede decirse que tienen neumotoras, porque pues ese espacio... No, 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 no le pongamos nombre a algo que no sabemos, no. Simplemente, ¿qué está viendo? Regálame un ratito, por favor. Simplemente, Daniela, ¿qué está usted viendo? ¿Qué ve? De diferente con esta radiografía, cuando usted se va... Váyase al pulmón derecho, por ejemplo. Vea este pulmón derecho. ¿Listo? Cuando usted se va a este pulmón derecho, ¿qué ve? Diferente. ¿Qué está más inclinado a la parte izquierda y es mucho más grande? Bueno, Andrés Flores, ¿qué ve? No, no. Sería, pues, que prácticamente un... O sea, una parte del lóbulo superior, que sería la del segmento posterior, estaría como colapsada. O sea, no está esa parte. No veo, aquí está. Este es el apical. Esto que estamos viendo aquí... Esto que usted ve aquí es la porción apical. Sí. De los dos pulmones. Listo. Entonces, ¿qué más ve? Pues que, o sea, la parte blanca, o sea, ahí no está la parte de... La parte que sería la posterior. El segmento posterior estaría como colapsado. No. Doctora. Sí. Regáleme en un minutico, por favor. Un minuto, un minuto, un minuto, por favor. Sí. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Doctora, ¿es normal que el diafragma se vea así, tan blanco y tan arriba? No, no es normal. Ajá. Bueno, ¿qué más vemos? Es que el pulmón debería ser negro, ¿no? Pero está blanco. Muy bien. Entonces, miren aquí, el pulmón tiene este color blanquecino. ¿Listo? Y tiene este color blanquecino de acá. Que no es normal. Porque el pulmón debe ser negro, miren. Así como usted lo ve aquí negro, debe ser el pulmón, pero yo me voy acá y veo que ese pulmón no está negro. Hacia la parte lobular, miren, media y hacia el lóbulo superior. Y este estaríamos en el lóbulo inferior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, usted va a ver esa imagen, eso ya le van a enseñar, solamente quiero que vea la diferencia de los lóbulos. Entonces, aquí ya está viendo que ese parénquima pulmonar está enfermo. Y esto es lo que nos hace sospechar en una neumonía B, todo esto. Entonces, ese paciente tiene una neumonía, o sea, tiene una infección en el lóbulo del pulmón superior y medio y en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Eso es lo que nosotros anatómicamente podemos concluir, ¿listo? Bueno, y lo otro que podemos concluir es que este corazón está más grande de lo que normalmente debería estar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a esta imagen. Bueno, y en esa imagen, ¿qué ven? Ya está más patológico. ¿Qué ve, pero? Solamente, ¿qué ve? Podría, o sea, la parte blanca basal del pulmón izquierdo, podría deberse como un líquido que está ahí. Entonces, mire. Eso que usted ve ahí, esa imagen blanquecina, que está señalada con la flecita, ¿sí? Nos dice que no hay pulmón, ¿no es cierto? Entonces, mire dónde está el pulmón, mire. Se colapsó, vea. Esto que yo le estoy marcando acá es pulmoncito. Doctora, disculpe una pregunta. Señora. ¿Los espacios blancos también significa que hay aire en esos espacios? ¿Cuáles espacios blancos? La parte es blanquecina, o sea, significa que puede estar, ¿cómo puedo reconocer si hay líquido o hay aire? O sea, sí sé que la parte es negrita y todo eso son los pulmones, ¿no? El aire es negro. Ajá, el aire también. El aire es negro. Y el líquido es blanco. En una radiografía, entonces, aire negro, líquido blanco, o sólido es blanco, ¿sí? O sea, todo lo que sea, por ejemplo, en el parénquima pulmonar, todo lo que sea en el parénquima pulmonar, condensación, como en este caso que tenemos rayado acá, todo lo que sea blanco en una radiografía dentro del pulmón, mire, porque esto está dentro del pulmón, eso es neumonía, porque el pulmón, que es un tejido fibroelástico, ¿sí? Ya no tiene aire, sino que esa parte del pulmón se volvió sólida porque ahí se asentaron bacterias o virus o hongos y le están generando esta sensación de masa, digámoslo, en un pulmón que es un tejido fibroelástico, ¿listo? Pero eso en cuanto al parénquima, en esta parte, por ejemplo, que nosotros observamos acá, miren el pulmón, miren aquí, chicos, el pulmón derecho, todo esto es nuestro pulmón derecho, está normal, ¿no es cierto? Pero cuando usted se va al pulmón izquierdo, mire el pulmón como se colapsó, se hizo chiquitico, ¿sí? ¿Sí? Y usted mira que toda la parte inferior, que sería todo esto de aquí, no hay pulmón, mírenlo. Usted se da cuenta ahí que no hay pulmón. Le tomaron una radiografía lateral, bueno, eso ya le enseñarán cuando lleguen ustedes a la parte de radiología, pero sigue sin ver el pulmón izquierdo, solamente ve todo el pulmón izquierdo, es esto, mire, no tiene más. Entonces, obviamente el paciente pues va a tener su dificultad respiratoria, ¿listo? Y esto, ¿qué nos está mostrando? Que se llenó de líquido. Entonces, todo este espacio blanquecino con colapso de pulmón nos está indicando que se llenó de líquido. ¿Qué líquido? No sabemos. Puede ser pus, puede ser sangre, puede ser líquido pleural, porque puede tener un tumor en algún lugar y se está aumentando la producción de linfa, ¿listo? Pero entonces usted simplemente la ve, esta placa, ¿y qué dice? Usted dice, colapsó el pulmón izquierdo. ¿Por qué usted en este no dice colapsó? Porque, mire, tiene vértice, lóbulo superior y tiene lóbulo inferior. Aquí solamente podemos decir que es una neumonía porque si vemos el resto del pulmón, mire, el resto del pulmón está en el lugar donde normalmente debería estar. Pero ¿qué llega acá? Se colapsó, mire. Usted mira muy poquito territorio pulmonar. ¿Cómo sé qué es pulmón? Porque tiene bronquios y porque tiene tejido negrito, que es el propio del pulmón. Y este tejido blanco, esta parte blanca, pues nos muestra que hay líquido. El líquido es blanco. ¿Qué tipo de líquido? No sabemos. Tendríamos que conocer la historia. Puede ser que lo hirieron, le hirieron con un objeto y entró sangre. O puede ser que tenía una neumonía que se infectó y esto es pus. O puede ser un tumor que está en algún lugar, hizo metástasis al pulmón y le generó un derrame para neoplásico. No sabemos. Lo único que viendo podemos decir es que hay líquido en ese espacio pleural. Bueno, en esa radiografía, ¿qué podemos observar? ¿Qué ven? Más pronunciado que en las otras radiografías. El corazón, doctora, pues lo veo como más abajo y también está agrandado, ¿no? Entonces, el corazón aquí está, mire, un poco aumentado de tamaño y está más caído hacia el mediastín. ¿Qué más ven? ¿Qué más sobresale hacia los pulmones? Los bronquios. Los bronquios. Ajá. Muy bien. Entonces, mire cómo ese árbol bronquial está mucho más pronunciado que en las otras radiografías porque no es normal. O sea, es normal ver el árbol bronquial, pero no tan pronunciado como en esta radiografía. Mire, usted ve todas las ramitas hasta las últimas partes. Mire, esta es una radiografía de un paciente asmático en crisis. Mire, mire, mire cómo usted ve. En todo el pulmón, usted lo ve muy, muy negrito. O sea, usted dice, aquí no hay infección porque no tiene, pues, infección pulmonar. Pero sí ve un árbol bronquial demasiado pronunciado, mucho más visible, exageradamente visible, digámoslo, en comparación con lo que podríamos nosotros ver normalmente. Esta es una radiografía y así se ven todas las radiografías de los pacientes que tienen asma, y están, por ejemplo, en una crisis asmática. Muy bien. Entonces, son los bronquios mucho más visibles que en las otras radiografías. Y en esta radiografía, ¿qué está señalando estas flechas? Yo voy a preguntar a cada uno. No me respondan. Yo les pregunto y ustedes me dicen. Entonces, Sebastián, ¿qué piensa que señalan las flechas? ¿La pleura? La pleura. Paola, ¿qué señalan las flechas? ¿O qué nos podrían estar mostrando las flechas? Aquí. Una parte del... Pues, se nota que está hinchada el corazón. Entonces, ¿sería una parte del corazón? Una parte del corazón. Bueno. Adrián Bedoya. También, profesora, la parte del corazón está más amplia. La parte del corazón más amplia. Andrés Flores. ¿Sería el timo de pronto, doctor? Sería el timo de pronto. Antonella. Pues, el saco pericárdico y también el retorno. Pues, sí. ¿Usted ve ahí qué pensaría? Quiero. ¿O algo del mediastino anterior? ¿Mediatino anterior? No, porque el mediastino anterior se acabó. Pues, ¿usted ve, por ejemplo, esa radiografía así como está? Y esas flechitas, ¿qué piensa que le pueden querer mostrar a usted ahí? Mediastino superior. Mediastino superior. Bueno. Daniela Jiménez. ¿Qué cree que le quieren mostrar con esas flechitas? Bueno, pues, bueno, pues, es que ahí, como decía la compañera, también estaría, pues, el mediastino, bueno, pues, decían que el mediastino superior estaba desde el ángulo de Lois, ¿no? Yo le hago la pregunta. A ver. Ve esa radiografía, ¿sí? Usted la está viendo. Si le pusieron esas flechitas, ¿qué cree que le quieren mostrar con esas flechitas? Diría que mediastino superior o saco pericárdico. Ya, o sea, ¿usted cree que le están mostrando? Mediastino superior o pericárdico. Listo. Doctora, disculpe. Señora. Una pregunta. El timo estaría en la parte anterior, no estaría ahí en esa parte, ¿cierto? Como dijo el compañero. Ahorita miramos. Daniela Legarda. Sí, profe. ¿Usted ve esa radiografía y qué dice que hay ahí? ¿Qué le están mostrando las flechitas? ¿Diferente que hayan dicho mis compañeros? No, lo que usted, no, no, lo suyo. Lo que usted dice, ah, esas flechas me están mostrando la tráquea, por ejemplo. Lo que usted quiera, no sé. Yo la vi y dije, bueno, la pleura. La pleura. Bueno, para usted la pleura. Listo. Entonces, verán chicos, a todos los que les he preguntado. Entonces, estamos viendo una imagen, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos qué es. Pero yo les digo, esa radiografía es de un bebé de cuatro meses. Ese bebé, esa radiografía que usted está viendo aquí, es la de un bebé de cuatro meses. Entonces, Sebastián, ¿qué le está mostrando la flechita? Doctora. Espérate un ratito, Daniela, ya te pregunto. Pues, yo seguiré pensando que es la pleura, ¿no? Pero, pues, como es un bebé, podría ser el timo. Podría ser el timo. Entonces, está agrandado. Paola, ¿qué podrías ser? Lo que le marcan la flechita. Un ratito. Ya voy. Paola. El timo. Adrián Bedoya. Pues, yo podría opinar que los, por los branquios, por, que están más, están más, más claros. Entonces, pronto tenga algo. Andrés Flores. Andrés Flores. ¿Qué le están señalando, Andrés? ¿Antonela? Yo seguiría diciendo que hay, no sé, que el mediastino de pronto esté ocupado por alguna masa o... Daniela Jiménez. Si es un bebé de cuatro meses, yo diría del timo, ¿no? Pero dependiendo, pues, de... Si la placa está, por ejemplo, ¿está en visión anterior o posterior? No, pues... Estoy como comunidad. Anterior. Todo lo que vemos estamos anteriores. No hay visiones posteriores. Creería que sí es... Se me fue, Daniela. Creería que sí es el timo, doctora. Ya, muy bien. Andrés, dígame. Doctora, sino que revisando bien, se mira que la tráquea está como que hacia un lado. O sea, podría ser alguna masa. Ese es simplemente por alineación de los cuerpos vertebrales nomás. No está tan vertical como debería estar. Se los voy a alinear. Se los voy a mostrar. Mire cómo está el cuerpo vertebral. O sea, pero la tráquea no está desplazada hacia un lado. No, no está desplazada, sino que está... O sea, está... El tórax como tal está más rotadito. Sí, mira cómo están los cuerpos vertebrales. Entonces, por ende, la tráquea que está aquí también se inclina un poquito. Son los bronquios. Entonces, está un poquito inclinada. Y al estar inclinada, pues se ve. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué dice Andrés? ¿Qué es lo que le están mostrando las flechitas? Pues podría llevarse de pronto a una... O sea, pensaba a una masa tumoral, por lo que se está desplazando la tráquea hacia un lado. Pero pues no sé. Ya. Entonces, pero es un bebé de dos meses, dijimos, ¿no? Dos, tres o cuatro meses. Sí. Eso. Entonces, mira. ¿Cuál es el objetivo de este análisis que nosotros hacemos? ¿Sí? Que clínicamente nos demos cuenta que una cosa es mirar una radiografía y otra cosa es saber por qué se pidió la radiografía. Muchas veces, muchas veces, se piden exámenes al azar, sin saber para qué ni por qué la estoy pidiendo. Este es un bebé de cuatro meses que consultó porque tenía tos. ¿Sí? Entonces, mire. ¿Qué hizo el médico? Cuando vio esto... Cuando vio, dijo neumonía apical derecha y lo remitió. Porque según él, tenía aquí unos infiltraditos. ¿Sí? Pero se le olvidó lo que la mayoría han dicho. Que existe el timo. Entonces, mire. Todo lo que usted está viendo aquí es timo. El timo, en los bebés menores de seis meses, es muy grande. Ocupa casi toda la ventana anterior del mediastino superior. Estamos viendo el mediastino superior, pero lo que las flechitas le están señalando es el timo. Entonces, uno. No podemos, en el contexto de cuando usted ya ejerza su profesión de médico, hacer un diagnóstico en base a imágenes. No se puede. Lo primero que le van a enseñar a usted en semiología es hacer una muy buena historia clínica. Cuando hace usted una muy buena historia clínica, hace un muy buen examen físico. Cuando usted hace un muy buen examen físico, pide ayudas diagnósticas ante la duda de que no sé si estoy o no estoy enfrentándome ante este posible diagnóstico que yo estoy haciendo. Las neumonías, se lo van a enseñar, no se diagnostican con radiografía, sino con auscultación y evaluación de su paciente. Entonces, esta radiografía simplemente nos muestra es un timo. Pero, muchas veces, y se las puse simplemente para darles. A conocer que muchos colegas nos remiten esto como neumonía apical derecha. Y no es neumonía, es el timo. Porque en los bebés menores de seis meses, el timo es una glándula que va a estar muy, muy aumentada de tamaño. A medida que vamos creciendo, se va atrofiando y se va haciendo chiquitico. ¿Listo? Cuando se hace chiquitico en el adulto, pues ya si tenemos una lesión de ese tipo, si esta radiografía fuera de un paciente de 20 años, Entonces, lo que nos decía Andrés, ahí sí tendríamos que pensar en un tumor, porque no es normal tener un timo tan grande a los 20 años. Entonces, ese paciente de 20 años sí tendría, pues, un tumor o una masa mediastinal superior que tendríamos que estudiarla e investigarla para ver cómo. ¿Listo? Bueno. Doctora. Señora. Una pregunta. O sea que, digamos, en los bebés de dos a cuatro meses, ¿no existe lo que es la neumonía en el segmento apical? Sí. Claro que sí. Pero cuando usted ausculta a su paciente, cuando usted lo revisa a su paciente, sí existe y puede estar en esa misma ubicación. Pero cuando usted ausculta al paciente en los segmentos, como yo les explicaba en la clase, usted va a auscultar una disminución en el sonido. ¿Sí? Entonces, usted ausculta disminuidos los segmentos. Entonces, puede ser el apical, el anterior, el posterior o en todos los segmentos, usted ausculta una disminución. Entonces, cuando usted pide la radiografía, ¿sí? Cuando le pide la radiografía al paciente, que no la debía pedir, si por clínica ya lo diagnosticó, simplemente va a haber una disminución en este espacio como tal. O sea, ve el timo así como lo está viendo, pero aparte del timo, va a mirar aquí una ausencia del árbol bronquial. Que este paciente, por ejemplo, si tiene, mire. Si usted es muy analítico, aquí usted mira trama bronquial, vea. Pero cuando llega a radiología, eso le enseñan a usted a tener más ojito. Que apenas estamos empezando. Tiene bronquio. Entonces, en la neumonía ya no hay trama bronquial, que esa es la diferencia entre el timo y una neumonía como tal. Pero obviamente sí puede existir una neumonía en cualquier parte pulmonar. Pero en este caso, no es una neumonía apical derecha, porque tiene trama bronquial en el ápice del pulmón derecho. Y lo que usted le está señalando simplemente es el timo. Pero sí puede haber, claro, por supuesto. Allá, doctora, muchas gracias. Bueno. Entonces, por ejemplo, ahí también. Este es un bebé más chiquitico. Este sí está hospitalizado. Es un bebito como de dos mesesitos. ¿Qué ven? Entonces, miren. Les presento al timo. De un bebé mucho más pequeño. Y este es el corazón. Claro que ese corazón sí lo tiene como una bolita, redondito. Está muy redondo para nuestro gusto. Perdón. Esa es una radiografía de un bebé de dos meses que está en UCI porque tiene un catéter. Espérenme un momentico. Qué pena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una radiografía de un bebé de más o menos unos dos mesesitos. Y entonces, miren, hacia la parte superior es normal que miremos esa imagen que tiene a ese nivel. Esa imagen que tenemos aquí a este nivel es normal. Es el timo y es normal para este paciente pediátrico. Entonces, el otro lo mirábamos más agrandado hacia arriba. Aquí. Así. Este lo miramos más hacia su parte media. Pero son timos normales. La radiografía solamente se las traje para eso. Para que miraran un timo de un bebé mucho más pequeño que sí está muy posicionado hacia el mediastino superior. No más. Y en esa, miren esa radiografía y me dicen que ven diferente a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Los bronquios? Mírenlas, mírenlas y ahorita me dicen. Bueno, entonces. Sebastián, que es el primero en mi lista, de aquí, de los participantes. Sebastián, ¿qué ve a normal en esa radiografía? Pues lo primero que me llamó la atención fue el corazón, que está como muy caído, diría yo. Y en segundo lugar, los bronquios también están muy marcados. Los bronquios están supremamente marcados. Bueno, muy bien. Paola Agustín, ¿vió algo diferente a lo que Sebastián vio? Como, no sé cómo decirlo, como una curvatura en la tráquea. Una curvatura en la tráquea, ya, ajá. Y no, demás. Bueno, listo. Andrés Flores. Antonella. Pues lo que ya dijo, Sebas. Y como este es vos, ajá, también, que está desviado hacia un lado, lado izquierdo. Ya, ¿algo más que le note? No. Bueno, muy bien. Daniela Jiménez, ¿diferente a lo que han visto sus compañeros, usted nota algo más en alguna parte de esa radiografía? No, doctora, lo mismo que dijeron mis compañeros. Bueno, Daniela Legarda. No, doctora. Daniela Pérez. Pues no sé si sea relevante, doctora, que el bronquio lobal superior, no sé si me equivoco, está como más blanco. Ya. ¿De qué pulmón? Del derecho. Ya. Ya, listo. Ajá. María Fernanda Escobar. No, doctora, algo diferente, no. Bueno. Natalia Ortega. Natalia, ¿es que no puede hablar? No, yo sí puedo. Ah, bueno. Natalia, ¿algo diferente? No, algo diferente, no, doctora, lo mismo que los compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a hacer una línea. Sebastián. Ahí. Eso que les acabo de demarcar es el pulmón derecho que está colapsado. Ese es solamente pulmón. Entonces, Sebastián. Sí, doctora. Sebastián, usted mira de esa línea hacia arriba, ahí donde le hago la flechita. ¿Trama bronquial? No, doctora. No, no hay trama bronquial, ¿no es cierto? Ajá. Paola, ¿ve trama bronquial hacia el lado? No, pero sí. No, no, no. Antonella, ¿usted ve trama bronquial hacia abajo? No, doctora. No se ve, ¿no es cierto? Entonces, Daniela Jiménez. Sí, doctora. ¿Qué podría usted pensar que hay en ese espacio que están marcando las flechitas? Líquido o aire. Que está ocupando la cavidad pleural. Aire. Entonces, esa radiografía que están ustedes viendo es la radiografía de un neumotórax. Ese es un neumotórax, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí, mire. Entonces, muy probablemente hubo un trauma, no sé qué tipo de trauma, que hizo que esa cavidad pleural virtual se volviera real, que era lo que estábamos hablando. Entonces, mire, esto que usted está viendo aquí es un pulmón derecho colapsado, mire, pequeñito, colapsó. Y todo esto que está aquí es una cavidad pleural que se volvió real. Cuando la cavidad pleural se vuelve real, nos implica que puede estar llena de dos cosas, o de líquido o de aire. Dijimos que el aire es negro y el líquido es blanco y lo sólido, los tumores también son blanquecinos. Sabemos que ese aire que está ahí no es normal, no es normal. ¿Por qué? Porque no tiene bronquios. Pues mire usted aquí el pulmón izquierdo, mire, los bronquios como llegan hasta las partes más distales del pulmón, mire. Pero mire, cuando yo me voy a mi pulmón derecho, no observo absolutamente nada de eso. Entonces, ustedes están viendo ahí un neumotórax, o sea, aire, en la cavidad pleural derecha. Derecho, en este caso, ¿listo? Pero un aire que no tiene trama bronquial. Muy bien. Y en esa, miren esa radiografía y me dicen, miren en un minutico y me dicen que observan. Entonces, Carolina Ordóñez, ¿qué observa? Como más blanquecino el pulmón derecho y el corazón como más echado para la derecha, ¿no? Y del lado izquierdo. Esa como masita en el corazón, una parte más blanca. ¿Esta? Sí. Ya, ajá. ¿Qué más? Y el árbol bronquial del pulmón derecho está como mal marcado. Ajá. ¿Y del izquierdo? No, no está. Ajá. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? También un, 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 se me fue el nombre de lo que dijo antes, pero. ¿Un neumotórax? Eso, un neumotórax. Ajá. ¿Del lado? Porque no, no, no se mira el árbol bronquial. Ajá. Muy bien. Entonces, como nos dice Carolina, esa radiografía nos está mostrando un neumotórax izquierdo porque no observamos trama bronquial. Y esta bolita que ya nos dice aquí es el pulmón, mire. Eso es lo único que quedó de pulmón después de ese neumotórax. Esto que usted está viendo aquí es una urgencia. Si usted no lo diagnostica, ese paciente se le muere en un lapso de media hora. ¿Por qué? Porque colapsa el pulmón. Y entonces es lo que dice. ¿Qué le pasó al pulmón derecho? Se vuelve más grandote para tratar de compensar esa deficiencia que tiene. ¿Cuál es el problema? Que este aire, lo que nos dice Carolina, está desplazando y echando todo para el lado derecho. Llega un momento en que nos puede colapsar la tráquea, nos puede colapsar la horta, la cava y obviamente el corazón por eso se vuelve chiquitico. Porque trata de hacer su mínimo esfuerzo para tratar de compensar. ¿Listo? Entonces mire, esta es una radiografía que nos muestra un neumotórax izquierdo. Muy bien, Carolina. Y esa radiografía. Mírenla, por favor. Entonces, mírenla, ni alguien que me quiera decir que miren esa radiografía. ¿Doctora? Señora. Pues a diferencia de las anteriores que estaba el pulmón, el neumotórax pues era con aire, esta vez es con líquido. Sí, muy bien. Entonces aquí tenemos un pulmón y de aquí hacia abajo no hay pulmón. Entonces, eso es líquido. Pero entonces usted me dice, bueno, ¿cómo hacemos para saber que ese pulmón tiene líquido y no es una masa? Porque tiene límite. El líquido hace esto, miren. Miren, esta linecita tan perfecta que encontramos aquí que voy a tratar de hacerla. Bueno, no queda tan perfecta. ¿Listo? Entonces muestra nivel. El líquido siempre muestra nivel de dónde se está llenando. Por eso sabemos que es líquido. Las masas, los tumores son redondeados y tienen u ovalados y tienen esa forma redondeada u ovalada a nivel de cuando entra en contacto con el parénchima pulmonar. Entonces, esta radiografía nos está diciendo que ese pulmón está siendo desplazado y está colapsado. Véalo dónde está el pulmóncito. Eso es lo único que queda de pulmón derecho. Y está siendo desplazado por un líquido que está subiendo, que se está acumulando. ¿Qué líquido? No sabemos. Puede ser sangre porque le pegaron una herida, sufrió una herida. Puede ser pus porque tuvo una neumonía y se complicó y se regó la neumonía hacia la cavidad pleural y tiene pus. O puede ser un tumor en alguna parte que drenó hacia los linfáticos y lo drenó y lo llena. Entonces, es un líquido metastásico, digamos. ¿Listo? Entonces, ese nos está mostrando que hay líquido a ese nivel. ¿Listo? Bueno, y en esa radiografía, ¿qué ven? Quien quiera decir. ¿Un tumor, doctora? ¿Un tumor a dónde? En la parte derecha. No, pues esto está bien, Miguel. No sé si es un tumor. No, esto está bien. Todo nuestro pulmóncito derecho está bien. Salvo que el mediastino está desplazado. Mire, el mediastino se desplazó hacia la parte derecha porque mire lo único sano que tiene de pulmón izquierdo. Mírenlo aquí. Esto es lo único sanito que tiene de pulmón izquierdo. Y este es el nivel, ¿verdad? Ese es el nivel que tiene. Ahí. Entonces, ¿qué podríamos pensar que hay en ese pulmón izquierdo? Sebastián. ¿Líquido, doctora? Líquido. ¿Podría haber, doctora? Señora. ¿Una infección de, cómo fue que dijo, neumonía? Puede ser como más grave, ¿no? Sí. O sea, ahí lo único que podemos decir viendo la radiografía es que hay líquido. O también puede ser que sufrió algún accidente o algo así. Sí. O sea, por eso. Por eso tiene líquido. Lo único que nosotros podemos decir hasta el momento viendo la radiografía sin conocer ni la historia ni haber revisado el paciente es que este pulmón izquierdo está lleno de líquido. ¿Qué líquido? No sabemos. Con la historia clínica, pues ya sabemos qué tipo de líquido tiene ese pulmón. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que usted se concientice es que los médicos no estudiamos solamente radiografías o laboratorios. ¿Sí? Nosotros hacemos historia clínica. Luego de hacer historia clínica, revisamos nuestro paciente. Y luego de revisar los pacientes, sí, pedimos ayudas diagnósticas. Pero puede ser que alguien le dice a usted, me acompaño, no sé qué tiene. Míreme esta radiografía. Entonces, por ejemplo, usted mira la radiografía y dice, tiene líquido en el pulmón izquierdo. Punto. Eso es a lo único que podemos llegar. O en este, tiene líquido en el pulmón derecho. O en este, tiene aire en el pulmón izquierdo. O en este, tiene aire en el pulmón derecho. Ya cuando usted le cuente en la historia clínica, usted puede decir, ah, tiene tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí usted dice, tiene un neumotórax derecho. Aquí sí dice, tiene un neumotórax izquierdo, que es aire en el pulmón. Aquí dice, tiene líquido en el pulmón derecho. Vaya a saber qué tipo de líquido es. Aquí dice, tiene líquido en el pulmón izquierdo. Con la historia clínica, usted ya sabe. ¿Listo? Y eso es la correlación que nosotros vamos haciendo. O sea, hasta el momento que nos interesa saber. Que usted, por ejemplo, puede transpolar o llevar un pulmón sano en una radiografía. Que usted ya sabe cuál es el mediastino en esa radiografía. Que usted ya sabe qué es pulmón, qué es árbol bronquial. Que es lo que usted está aprendiendo en su anatomía y lo está, pues, llevando a la parte práctica, digamos, como tal. ¿Listo? Entonces, eso era lo que teníamos para revisar de la parte, pues, práctica de pulmón. Señora, que ya revisamos. También se podría decir que hay una inundación a nivel del parénquima pulmonar. O también a nivel. No, porque el parénquima no es el comprometido. Es la cavidad pleural la que, siendo virtual, se volvió real. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, neumotórax o derrames pleurales, ¿sí? Esos, como su nombre lo indica, no son del parénquima pulmonar. Son de la cavidad pleural. Siendo ese un espacio virtual inexistente como tal, se vuelve real porque se llenó de aire o se llenó de líquido. Pero el parénquima pulmonar, ¿qué hace? Colapsarse, mi hija. Entonces, mire todo el pulmón izquierdo de grande que es y mire lo que hace el pulmón derecho. Se vuelve chiquitico, pero no es parénquima el problema, sino cavidad pleural. Entonces, ¿sería derrame pleural? ¿En cuál caso? En el último caso que miramos. Sí, este es un derrame pleural. Este es un derrame pleural derecho. O sea, eso que usted está observando aquí en la base del pulmón derecho, esto que está aquí en la base del pulmón derecho, es el derrame pleural derecho en ese caso. Y este ya es un derrame pleural izquierdo. Es lo único que podemos decir. Nada más. ¿Y la primera radiografía que miramos es de un pulmón sano? Esta es un paciente sano. Esa es una radiografía de un paciente sano, sino que la ventana, bueno, después le van a enseñar esta parte. La ventana está mucho más marcada para observar el árbol bronquial. O sea, depende de la penetración del rayo. Eso se lo enseñan en radiología. Son algunas estructuras mucho más visibles que otras. Pero esa es normal. Y es más, es una paciente femenina porque tiene aquí sus glándulas mamarias. Tiene su tejido mamario. Sí, pero pues lo nuestro es pulmón. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que teníamos para revisar. Ya revisamos nuestros pulmones, ya revisamos nuestras pleuras. Hoy en la tarde vamos a hacer un repaso general de cavidad nasal, de laringe, de árbol bronquial y de pulmones. Y resolvemos pues cualquier inquietud que se haya presentado el componente teórico. Entonces, si desea, si necesita pues alguna duda o tiene alguna duda que resolver. Entonces, ahorita en la tarde ya nos conectamos a las doce y media. Por favor, nos conectamos el grupo que le corresponde a las doce y media y a las tres nos conectamos con el grupo que le corresponde a las seis de la tarde. ¿Listo? Si tienen alguna duda, pues por favor me dicen para irla resolviendo. Gracias. Gracias.